ya está a papá o no o no cringue hola negrines que tal que tal jeje de que es pasa master que pasó más bien ok ok a ver voy aquí a abrir youtube aquí en navidadon youtube ahora este aquí está agua el mini mini ton ton ya empezamos vamos a ver geometrías ya porque toca el chilito como así como así que el chilito vamos a darle un poco de volumen ok así como aquel chilito no mames vamos viga agrame esta y porque no me agarra esta que está el show que están con y cocción y chan cocción y chan su puta madre como que un y chan así no así no gente como que bonita ya empezamos mal no digas cosas que mi mami me revisa el celular viste ya vieron gente si no así no así no eso es mal eso es mal eso no te dio bueno cómo está mi gente que tal cómo les va cómo les va cómo les va todo bien todo piueno todo oculto que leches que pasó mario que están si soy yo tecone a bedregen sí 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 que bueno que bueno ya me van a hacer bullying no mames que quieren que nacen aquí ustedes que nacen que van a hacer qué se viene a angular lo que que se vienen realmente un complemento un coñazo nada el tira así no así no porque vamos a echar una práctica rapidito al nivel después de lo épico papu qué tal león qué tal cómo estás pasarte cp christmas planet después cuando tengo una pese mejor bueno no tengo pese cuando tenga pese tira way le gana cállese de luz de una mierda tremenda porquería janet guajos mayoron y de lo que hacen acá son amigos son panitas más en bullying lamentable así es la vida así es la vida no quiero que ponerle más volumen porque no se escucha nada ahora sí macarrones con queso un qué rico a ver si me pasó está la yo en este directo no creo que me lo pase concentrado a ver qué dicen hola día y que hola hola lorenzo que están estas manitas todo bien todo piola todo cool todo no sé qué tal qué tal cómo le va la vida yo aquí jugando juan eres luigi yo soy yo soy luigi mamma mía yo soy ese hoy yo esta parte es horrible no sé si no quiero no mami ya que a mínima y dibuja para no para no robarte el contenido que tú sabes uso ibis pain y que de kinemaster eso eso es lo que gustó para hacer mis animaciones como el mini mini tonta no me entera eso no no haga el mini mini gente ok le llamo el drug bueno el primerito ok ok upa a ver aquí pam pim pam aquí ya está ya está como esas horrores rojas y y taras tan pam 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 temazo eso sí es un temazo esta música oh ayo papapa a ver chat diad haz una uva 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 boom boom no no quiero qué mierda mejor activa can no no activa can un truco haz un tutorial de cómo dibujar como tú estaría bien pero sería para el canal secundario pero nada más cual sea que tienes que genio hola turbino que tan que tal que tal que le da cantar mi bro de hecho mi estimado tengo un vídeo que le explica el por qué esa canción esa canción en la mejor día juro que tenía 18 no me pone te voy a fumar a ver voy a llamar a mi tío en twitter ya vas a ver ya verás aquí en esta parte de un que es para la rica no me tiras de un fin para abajo nada mentira para arriba para abajo aquí ya está que esto es fácil ya sea fácil y perdía y ese pendejo a ver a quién están aquí en el chat chicos que hago a ver esto es aquí aquí 1 2 3 1 aquí va aquí va ay me perdía si soy tonto soy pendejo jajaja jajaja no no sé no me hace reír a ver qué dicen a ver a ver carga 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 nos carga aquí el navegador de ventajas en vivir venezuela maldita madura y por qué salta a ver si ya ahora sí ya a ver pam 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 ok a ver qué dice aquí en el chat quien nos quiere cargar ok ya cargó se ríen no se van a pasar para acá ok ok ya regresé ya regresé típico del pueblo esqueleto cuanto es tu madre dios por qué me hace bullying chale chale me hace bullying a ver aquí vamos por un kill checkpoint a ver cómo es que no sé esta parte no me gusta nada esta parte que es la que me va a faltar muy malo jugando con el kill corte no me culpa gente dios no no voy a jugar ideas perdón dos puntos de referencia sí ay dios cómo es esta parte bueno el truco es sólo mirar un swing y ya sólo mira uno ahí está truco resuelto jeje a ver para abajo ok para abajo aquí no no aquí no ay dios aquí a ver si va acá a ver ay pero casi me salía qué si quien está aquí kika no no hay 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 Diez is lore Is love Diez es vida Obvio Tienes razón Lorenzo A ver Aquí Ay Dios Lo que me va a costar es pasármelo Pero bueno Si se puede gente Si se puede Ay Dios A ver Otra vez Ahora si Ay El checkpoint Ay Dios Lo que me va a costar Eso si Me va a costar un montón Pero bueno Así es la vida Ahora si No es Así no era Así A ver Como es esto No se Estoy clickeando a la nada Espera A ver Ay Esto no es algo así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo bugué Ya va Espera Espera ¿Cómo ya? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Días que viva al lado de tu casa Uy Returbio A ver Voy a mirar un cubo Que chucha Esa Bugea el nivel Dios Lo acabo de bugear Todo el culerín Esta parte es muy Muy jodida Eso si Pero ¿Qué acabo de hacer? Bueno A ver Que hago aquí A ver Aquí está aquí Días ¿Qué prefieres? ¿Tener novio O que rota añada Sexo a GD? ¿Cómo te respondo? No No Mejor no Cosas personal No, no No Mejor no digo nada A ver A ver Sigamos Ahora sí Ya Se volve a Volve a la normalidad A ver ¿Cómo aquí? ¿Cómo es esto aquí? Días Esta parte ¿Por qué me va a costar? Ay A ver Aquí Ay no Ay, ay, ay Lo que me va a costar Que me vean Días No me lee ¿Pero qué dijiste? Ah Perdón A ver ¿Qué dice aquí? Todos recordamos Lo bien que lo pasamos En el pueblo más marrón De todo marrón De todo marrón De todo marrón De todo marrón Y los árboles también No ¿Qué es eso? Lo siento Días Son las preguntas funables O mi vida No, no ¿Qué no es funable? Es que ¿Cómo te la respondo? Sí Son cosas personales Que me gustaría decirlo Pero Mejor no Ya sabes Mejor no le respondo Porque nada Qué pereza Pero luego Después Ok ya listo Ok ya Es la parte más tranquila del nivel Qué bueno Era mejor jugar Future Fan Si soy pendejo Pero bueno Se hace la vida No aproveché el bug A ver Tengo que pasarme Este nivel A ver Si me lo voy a pasar Yo si puedo Días ¿Qué hora Es ahí en tu país? Son las 11 y 41 De la noche Es tarde Pero bueno Yo dije Que iba a salir De la noche Y no sé Estaba aburrido No sé Qué hace O sea Que se juega Este nivel Bueno El nivel no La yo Que no sé Me gustaba mucho En su época Como el 2019 Por ahí Pero eso sí Muy buena La yo Me encanta La parte más jodida Del nivel Es la de la nave O los Trigues Que te matan Es bueno Es esta misma Ay Uy Aquí Ok Ok Ah bueno Sí, sí, sí A ver Explorer Referencia Ay No Tienes razón Tú ya sabes Que eres gay Dios mío Y esa pregunta ¿Qué es esa pregunta? Ayuda ¿Qué pasó? No sé No sé ¿Qué pasó? No No soy gay Ay Dios Porque tengo Un conejo De perfil Adivino Perdiste una apuesta Dios Tu mamá ¿Sabes que eres gay? No Que no soy gay Dios mío ¿Qué pasa si con eso? A ver Ay Dios Ya por fin Pasé Esta parte Ya Ya era hora Dios Me la pelo Sigamos Sigamos A ver A ver Dios Tu mamá Ya la dije ¿Por qué tengo un conejo? Ah no También la dije Yo me morí tres veces En 94 Y 10 En 99 Dios Pero no No Qué horrible Yo apenas llevo Ay no Estamos graves Estamos graves Gente A ver A ver Aquí Ya por fin Ay ¿Cómo dirían los chamos? Farifox Cromen Bah Qué chiste Guau Qué buen chiste Ajajajajaja Ajajajaja 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 Qué chiste Está malo Mano Perdón Yo después de preguntarle A Charlie Charlie Que si su papá Ya sabe que es gay Ok 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 Está bien Está bien Qué buen chiste Déjeme dormir A ver Si no quiero No joda Si no quiero Dejate dormir Buh Vamos a tirar Ok Otra vez El drop Ah Esta es buena Esta es buena No como las otras A ver A ver Ay dios Lo que me ha costado Este nivel Man No sé para qué No sé para qué Voy a jugar Era mejor Future fan Y ya Un hard Un hard Demon Un que hard Díaz ¿Cuál es tu hard Y cuántos demos Te has pasado? Por el momento Me he pasado 41 Y no tengo hard Por el momento Fuera mejor Eligir Future fan No sé por qué Eligítela yo Quisiera Quisiera cambiar El título Pero ya no se puede Me arrepiento Pero bueno Así es la vida Consejito Así es la vida Amigo Cálmate Que te asustaste Que es de joda Pero no me asustaste Ya me asustaste Se muere Ok Taparte No sé De tu idea No sé Qué estoy haciendo Aquí Dios Ahí 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 ¿Qué dices? Díaz Pasaste Element No mames ¿Cómo va a pasar Estas mamás? Es imposible Para mí Díaz ¿Te has pasado Un stream Demon? Yo sí Ah Qué piola Qué piola Pero yo no No me pasó Un stream Demon El único Stream Demon Que he jugado Que sí Hago porcentajes Y sí Progreso Es Azurite El único Es el único Stream Demon Donde hago Porcentajes ¿Y qué porcentajes? Progreso Perdón Progreso Te equivoqué Ah Ux Esto por días Sí Por mí Estoy sufriendo Ok ¿Cómo que? Ay, ay, ay Uy Ay Se viene Se viene Parte chunga Uy, uy, uy Ay, ay, ay Díaz Me hace un Me hice un 99 Por Todo En Future Fan Ay, qué mal Ey, gente Le quiero hacer una pregunta ¿Quieren que juegue Future Fan En vez de jugar esto? Me paso A Future Fan Que el problema Es que no me puedo cambiar De título Bueno Y bueno Y bueno Lo hacemos ¿Lo hacemos? Jugamos Future Fan Sí A ver ¿Qué dice lo demás? Sí A ver Sí Sí Dice Pásate mejor A ti No Mami Ese es una mierda Juego Future Fan Clive Ok Listo Ya tenemos Bueno Si viene alguien Si viene alguien nuevo Le dice que No pasamos Future Fan Porque Balan Es una mierda No, literal Es una mierda Este nivel es feo No, si Mentira No, eh Fue mala idea No sé Creo que Puedo usar Por este nivel Aquí está Future Fan Buena, buena, buena El futuro es hoy Chicos Yo vio me pase Tila Tremendo Porque es tan pro Mijo No sabe que era tan pro Dios Hola Lola ¿Cómo estás? Te llamo Hola QDH ¿Qué tal? Y Estábamos jugando Balan Pero Me rendí No sé Muy malo nivel Pensé que era bueno Pero no Es muy malo Entonces lo pasamos A Future Fan A ver Espera Espera Voy a escribir algo Jugamos Ya, espera No Ok Día Me hice un 98 En Super Sony Guau ¿Por qué es directo Tan tarde? Yo dije En el directo De la tarde Que iba a ser directo De la noche Y bueno Aquí estamos No sé No sé Estaba aburrido Díaz Me lo pasé Esto Es la Ute Y achero No, hermano ¿Por qué están pro? Los futuros de la fe Que días Bueno, vamos a echarle una práctica Future Fan Para calentar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Prita 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 faltaron a ver 15 sí sí pero ya ya tiene novia como lo sabes a ver aquí y si y si ya está a ver acá la única parte que no es free para mí son las vales son los que me joden y no me las sé entonces bueno ya valí verga y bastante si soy manco los futuros de las que busquedas me like soy ese si terán hay bueno ángel animes poniendo edades que parece de 8 años y sigamos a cierto el gol pero la gorita pero ya aquí a ver oye pero van con piedras con piedras pan pan con pie tras tras ok va a decir ok no no aquí no hay nada que hay carada entonces a ver aquí no a ver pasamos aquí tranqui tranqui no hay dios bueno dirán a ver dirán go a ver dónde está el porcentaje no ay dios algo a ver a ver ok ahí está el antiguo ahí está que sigamos como el camino que están desde que le voy a volver a que humildad juan ojo el juan camito que tal camito y el juan qué tal cómo están todo bien todo piola todo oculto 2 no sé y dijo la comida que nos dan en el sótano acabo de llegar se llega temprano todavía no voy a terminar entonces sí puede estar aquí un rato todavía no voy a terminar de pro ojalá bueno sí que sí soy pro en pc pero aquí en móvil más o menos no soy tan bueno pero voy a ver si me faltó si me falta hay un poco coño me pasó futuro de fan aquí en mi tablet ojalá se puede si se puede gente a ver aquí Tendré una PC este año Y creo que daré directos Creo, no se sabe Ojalá, ojalá Hostia, hostia Literal, hostia Díaz, no he visto a mi papá Después de que fui a comprar el cigarro Mal Yo tampoco Estamos iguales No, que mal Díaz, cuando hagas Face Review, comete un pan con pie Buena idea Buena idea Nada mal Mano, y esas ideas Se las voy a sobre explotar Gracias Ya tienes chamba Ok, sigamos Ahorita le voy al chacra Ok Por el que me siguen Día cuando Ah, ok, ya leí Alguien me traduce Lo que dice la chica En el final de la canción De Future Fan Arroz con huevo Eso es lo que dice Arroz con huevo Dios mio Ojo, ya estamos llegando a las duales Mi gente Ya pasó Te voy a nutrar Nada que pereza No sé Dice no sé Yo me no sé Y de Eh, Camito Perdón, pero no estamos en level request Perdón, perdón Después Después Te van a dañar No, no, no Llegamos a las duales Perdón, pero no voy a aceptar Y de Perdón Man A ver A ver Coño, la madre Ahora sí Ya está Las duales Ay, coño Salté Soy pendejo Sonar Coño Ok, sigamos Eso por Ay, por qué se va para acá Aquí Ok Ay, no Gente, se imagina que se me vaya la luz Sería chistoso Ay, Dios Como es esta parte No, güey Ya, ya Qué cagada Nive Ahora no me sale Ya no me sale Qué pasa Uy, Gisela Uy, Gisela Ay, no No, no Ya empezamos mal Ay, ay Quién Ay, no Ya sé quién llegó ahí Medio bien No, pero Pero ya sé quién es A ver Ya va Espera, espera Ya sé quién es Ay, no Ay, no Ay Ya 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 Quién Ya Sabía El Michito No, mami Hoy es 24 de marzo No es el mejor día del año Pero es dos pulgares para arriba Sí, Terán ¿Qué tal Michito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé, me da risa cuando llega Michito No sé Soy raro Día eligiendo horario para aprender stream La mentira No sé Porque posiblemente este sea mi último stream No, mentira Último no Pero No volverá a ser No volverá a ser stream por Por un tiempo ¿Por qué? No sé Cuando tenga el día libre El día libre Que ahorita no estoy en mi casa Si me Estoy en una casa de un amigo Entonces, bueno Aprovechando Sí, vamos Racer 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 Ay, van Racer Ben, 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 da Ben, bam, bam Racer Racer Oye, así Ok Ok, seguimos Pete el chat Petaron el chat, gente ¿Qué hicieron? Petaron el chat Mejor pasate el chat o temple No Ay, Dios Ay, aquí No sé por qué me estás costando Ay, Dios Me voy a acomodar Me estás costando un montón Aquí en la PC no me costaba nada Solo Unos siete intentos Y aquí me tengo un 91 Nada mames Uy Pásate Nada mames Peor No me quieren Ay, Dios ¿Por qué este salta es más alto? Estoy más alto Pero bueno Ok, sigamos Cuando me pasé Cuando termine la práctica Le voy al chat A ver qué dicen A ver Digamos Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Casi me sale Ok, ya A ver A ver A ver A ver A ver Me salió el final A primera A la primera me salió Ya, qué grande Ok, sigamos A ver Voy a leer el chat ¿Qué dicen? Bueno Sale el globo otra vez No sé No creo Porque me va a ir lag Entonces No quiero eso ¿Días con lo de Mow? Sí Con lo de Mow Pásate el disco Rigor No, what the fuck There's no reason for light Oh, eso es mucho Escucho Ah ¿Qué, qué, qué? Dime tu opinión de Díaz Circle Hecho en cinco días Pan con piedra Esa es mi opinión Pan con piedra Eso Sí Ajá, ajá, ajá Eso, eso, eso Bueno, ya A ver A ver ¿Qué hago? Jugar No, no voy a jugar nada Solo voy a jugar Future Fans hoy Nada más A ver Vamos a poner un Un icono A los random Este ¿Qué más? Bueno, ahora sí Comenzamos Ya saben Go en el 36 Ya saben Go en el 36 ¿Por qué? Si no me enojo Ok Bajo, te va Pan con pan Pan con pan Ey ¿Y eso? El título es Clickbait No, literal Es Clickbait No, no No es Clickbait Sino que Pensamos con ese nivel Pero me arrepentí Y entonces No Lo pasamos a Future Fans Entonces Bueno El problema es que No puedo cambiar de título Entonces No se puede Para hacer eso Debo que salir Apagar stream Y nada Que hueva No quiero hacer otro Directo Entonces Bueno Nos quedamos así Mala Culpa de Culpa de YouTube Ok Ok Díaz Clickbait No lo conocí así Perdón gente Que yo no sabía Es que me arrepentí después Que bueno Ajá Mía de mierda Sí Pero bueno ¿Qué pasa? Se me cayó Un ídolo Hermano Qué triste Embaracé a Díaz Dios Ya, ya, ya Basta Ya, ya, ya Ya Se pasan Yo aquí tranquilo Y de la nada Embaracé a Díaz Sí Qué raro Y bueno Ay Dios No No sé Qué están Diciendo aquí Dios Se me cayó Un ídolo Embaracé a Díaz Tenía 8 Y tenía 43 Qué nivel De mierda Eso sí Pensaba que era Un nivel Bueno Así Que lo iba a disfrutar Pero no Al contrario Fue lo peor Qué me pasó Qué me pasó No Eh, no sé Tremenda mierda Mi opinión Tremenda mierda No lo jueguen Porfa Ines duro Es que Camito No puedo jugar Están niveles Estamos en el Llebre Pues Lamentablemente Entonces Ya después O si no lo pruebo Cuando termine El stream No sé Cuando acabe Te he hecho Un, no sé Un vistazo A ver qué tal Y comento Obviamente Para que sepa Que lo jugué A ver Sigamos No me quiero Desconcentrar A ver Estoy jugando Muy mal No sé No sé Qué me pasa A ver Aquí Ay Me voy a cambiar De nave Incómoda Esta nave Lo sí Ah Ya sé Ya sé Se me ocurrió algo Ya sé Me ocurrió algo Ya sé Y así Se convirtió En especie UK De la nada Modo especie UK Literal Te imaginas Que me hagan Un Nubes Con estos iconos Locura A ver Epa Ok Es que la nave Me va mal Demasiado mal Es que No sé Qué le pasa A la nave A ver Que no sé Soy muy malo Usando la nave Aquí En En móvil Entonces Chale Yo lo que Bueno Lo que me va a costar Ya En serio A ver si Ya Pues es de Payasadas No sé Si Me pongo En serio Para Sonir A ver No habla Ay Ay No hermano Clock Me va a ir pésimo Hoy Este director Ay Ya Ya Se ha hecho Es decir Que venga La alegría Cococo Ay Hice el lag Malísimo Vaya Por fin Ya era Ahora Ay Ay Dios Si es el lag Voy a Voy a Voy a Apagar esto Voy a Desactivarlo Aplicar Ya Está No es Olifam 800 Si no Ven 800 Si Soy ese Ok Quité los Clicks Porque Nada Es el lag No es el directo Si no es el nivel Tremendo lag Termino la cuenta Mañana La elimino No se preocupe A ver Concentrado De nuevo Ahora Quiero que me va mejor La nave Ya Por fin Y pierdo Ah Si Por fin Ya Ya era Ahora No Se enojaba Va 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 Go Gente Go 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 Dios Dios 38 Ya Man Puta De la nada La psicología Inversa Funciona Literal Hermano No tanto Se murió Como los dos De Fernan Carajo Mamá No Entera Dios Perdí Pendejamente Ok Sigamos Chorizo 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 Carajo Chorizo De Don C 走 Y Ay Perdí Chorizo Chorizo Ok, ya por fin Ay, casi pierro por pendejo Si pierro, es culpa de mi chito No, otra vez, coño Coño, es la madre, hermano Es la madre A que se muere, a que se muere A ver A que se muere Que más Bueno, sigamos Culpa de mi chito Culpa de mi chito Ahora, si pierro, es culpa de Matrix Bueno, ya, mi culpa, nada, mentira, era beijo Si pierro, culpa de mi gato Que se llama Pachoclo Mi gato Pachoclo Se llama así Bueno, así Pobre Pachoclo Pobre Pachoclo Bueno, pobre no Que grande Pachoclo Pendejo Bueno A ver 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 Si pierro, es culpa de caer Ok, sigamos No, mentira A ver Vamos a ver Agarramos esta Si pierro, es culpa de caer Y de mi chito Que perre Que manco Oh no, hermano Ese ciento cinco Intento y no me paso del quince Si, ese soy yo, hermano Ahorita mismo Soy ese No, man Hermano Ok Si pierro, es culpa mía Y burro el canal Y acabo directo No sé F Concentrado Para no burro el canal Ay, me sale De la nada Ya Que grande Mi pierro me gusta un game Ay No No Nada Como ¿Por qué se llama Diez ochocientos? No sé Quizá como el Time Seek Ay Y esa referencia Y esa referencia A Minecraft Ya 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 Eso ya Es fácil Que la mami Ya Ya que me lo paso yo No Chao Borra el canal Borra el canal No Borrame esta No No Ay, ese gallo Sigamos Ay 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 Me sale Como Que maricón Papaleta Ya Masturbada Este Es Es De Ochocientos Marto Masturbadas Como Como Si Ocho Que maricón Ok Ya 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 Muchas Pendejadas Ahora Si A ver ¿A quién Si ¿Quién Sera Esa Persona ¿Quién Sera ¿Quién Sera Esa Persona Que Después Viar No ¿Cómo Así Cual ¿ Minute Tengo Sí Sí D Ay mira ya, me salió Me imagina que ya me hago un inglés en este intento Ojalá Estoy sudando, eso sí Pero no importa Ya está Go, go gente, go Ay no, ya no No, 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 soy pendejo Ah, su, el Félix Es el feliz ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Félix? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo viola? ¿Todo cool? ¿Todo no sé? ¿Qué tal? ¿Nada será? ¿Llega? ¿Qué tal? Yo ahí diciendo go, go, go Y perdí, casi go Literal, casi go ¿Cómo estás Félix? Ya dije cómo estás unas cuantas veces Bromita Sale man Bien y tú Sí, muy bien Aquí sufriendo con el futuro de fan No sé, no pasó de la nave No, mentira Bueno, no sé qué cuestión de traje era Pero bueno Ando sufriendo Y bastante Hoy cae Soy, soy ese Sí, literal Andaba construyendo una hueá de micrófono Pero mi vieja me ha mandado a dormir Pobre Qué pobre No tiene iPhone No, mira No, qué mal Pero bueno Así es la vida Hay que respetar Y bueno Son las madres A ver, ¿qué dice aquí? Es típico Construcciones en micra Yo también agradece Díaz, ¿me puedo hacer una chaqueta en medio directo? Lo ignora Lo ignora Dios Ay, qué bueno Ya me sale porcentaje Ya sé algo Pero bueno Ya me salió Ah, bueno Dios Yo, yo, yo Ya sé qué voy a poner ¿Quién será esta personita? ¿Quién será? A ver, sigamos Sigamos, sigamos Aquí ¿Quién será esa persona? Que está aquí de fondo Julio Michito Qué grande Ahí está Tienes su añito de ping-pong Un par de bolitas Y pierde Soy yo Su ¿Y ese icono? De un amigo Ay, bueno Revivió el fanboy ¿Quién? Nada, tremendo ¿Qué tal fanboy? Me cogieron Ahí, hijo, pobrecito Díaz, ponte mi icono Dice Michito Ahí está, Michito Ahí está Michilito Michilito Ale, amigo Me pasó a Me pasó a Cheron Te vas a pachar Pachar A Cheron Apachar A Cheron Cuando ya tenga Cuando ya tenga hijos Buen saludos A tu amigo El fanboy Deja el loquito Dios mío Curte al amigo Le hablo Curte al amigo Le hablo Saluda al fanboy Gente Saludelo Compaldón de catorce Dice, no sé Ah, como así Saluda Creí que se cayera Estuvia a ser Michito Ya, ya, ese es tu internet Michito Ya, no es el mío Cagate Pobre que yo me gusta Literal Pobre que yo me gusta Si los lobotos Habla Dice el señor Feige Feige Ho 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 Cuántas Re Ro De Grown No Ya Manden Mi De 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 Ok, sigamos Ya se fue a dormir El Feinboy Va Ah, no, sigue aquí Si pierdo es culpa de Michito Matrix dice, mande este re muchacho Hoy me toca Ay, Michito Señor Feliz dice, extra en Demon, toma esos hard malos Ay, no, me picas de parda, coña en la madre Hoy El Shadu from the grave El Isis hoy es un día más feliz Si te da mierda Feliz te invito amablemente a salirte del server Y yo le voy a la actividad Poquitos porquitos No, lobo, no me la meto por ahí T-Dermatic Vaya, si tierra la vale Esto me parece que sube valente Alguien puede Este Aker dice Una vez vi a alguien que Dijo que Conic and Depression Me dijo que Dash Full Version Solo porque no se lo podía pasar T-Dermatic 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 Oño en la madre No joda Lo acabo de perder Chucha En 37 Nada Nikkon, Nikinikkon ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? No, ma ¿Dios, Nikinikkon sí o no? Y no dijeron Ah, no, tira Literal Conoce T-Dermatic Nada, tira Ese golpe Ese golpe Me pegó Me pegó Me pegó, muchachos Funelo Michito dice Hola, Michilito Dice Soy gay Así con tu chili O así con el chilito Que era lástima Que no estaba Un pus Ay, rígita Mira que venga Hay 12 likes A ver Rígita la página A ver Dice ¿Dónde está tu icono? Aquí está Rígita la página 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 Sisto No, me cambié De a fútbol Porque Hay un nivel Que Ah, la verga Disíste el like Bueno, ya Sigamos 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 Ya me reché Muchachos A veces El icono de Este bichito me da suerte ¿Ah? No cargas No cargas Nivel de mierda Eso sí Es el anterior No, este Este es una joya Cinematográfica Macro Cinematográfica Otra Con la que me dio No son Michilote Michilito Michitio Ese es marrón Lo es Dice Cagaste Mijo Ya cagaste Ponte mi Lito No carajo Dice el Matrix Después Después de Michito Viene el Matrix Alex dice Marrón Peruano Dice Mijo Mochito Este es Mochito Este es Mochito No sé Mochito Que tenía que ver Mochito Por eso Si Mochito no tiene ese icono Pechito No Dice Jek Dice Mucho Ponte mi icono Pero ni un 10 Ponte en 4 Ay Dios Aquí hay un fanboy Si quiero lo ponen en 4 ¿Qué? 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 No Díate Díate Está más sabroso Estoy sabroso Michito Es marrón Porque Después Lo es marrón Como la animación Uh Referencia Como el chilito Como mi chilito Uh Referencia Michito Para el mejor El proceso real no fake Venga la alegría Go, go, go Sabadazo Dios mío Cero días Sin hacerle bullying A Michito El día que no le hagan bullying A Michito No sé No sé Sería muy raro Que no le hagan bullying A Michito Es muy muy raro Es que Michito se ríe Es que se ríe Pechito Mamá soy famoso Mamá soy famoso No lo voy Me la metas por ahí Y Se ríe Así Así se la vas a Así la vas a Michito Ay Dios mío Ay Dios mío Así es la vida Michito Mira Descuido Venga Dale Quería Go, go, go Ay Dios mío Ay Dios mío El concentrado De la nada Se queda Callado Globo Del texto 51 Quiero ir De la Michito Me ¡GAMO! Yo Ay Por Ya Ya Basta ¿Qué tal Dice Michito? No yo Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Bueno Rancátelo Pues Porque si no No lo va a Ser día Michito Porque me Toca Mi Chilito Te lo Olvida Soy ese Chicos Va a Llega a dormir Ahorita Porque ya Después Como a las 3 de la Madrugada Va a Salir 10 800 Punto Exacto Que Es el Chiquito Ay Gabriel Ya Basta Ya 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 Vio Un Pimientito Dice Pechilito Ay Dios Mío Ay Dios Mío Oh Qué Puto Soy yo Clarence Dios 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 Dice Soñar Felly Oh Qué Maricón De Coy Ay La Paleta Mira Y Tornado Ahora no RoAMY Toma NADA Hombre Ya me cambié el nombre, dice Muchilito No se ve El server de Discord Ah, vale, 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 voy a revisar Ahora... ahora soy... Muchilito ¿Qué dice un español cuando coge con una tía? Otia, otia, otia Señor Feli, por favor, te invito... te invito con mucho gusto a que te salgas del... ...si te vas a pagar un... Chiste de mierda Me pone la retricción desde la nada Díaz, por más que te lo pido, no leas los mensajes del disco No ve este nombre, quiero que me enamore Pongas Nada, de la Nueva meta Bueno, qué le está pasando el tiro directo Sí, se está poniendo muy raro Creo que Creo que es mala idea hacer directo en las noches Como que es un momento esquizofrénico Esto es quietito, dice Ahí se está poniendo, ya se está poniendo ¿Cómo? Ay, mi chito, hoy lo banean Mi chilito te ha metido, hombre La verdad es que te la metamos más fácil Que el que hay en internet Mi chilito ¿Dónde está listo enterado de chilito? Chile Siente que no dan risa pero si te rías ¿Qué dice? Smurf, cat, jugibugidon, pollo, digital, circo, chamato, historias, jacatei, bag, rums, alfa, family, wui ¿Qué es esta mierda? Más bien, ya me va a near Si me río Ya va, ya va Díaz, te reto cambiar el título La veremos porno electric jugando Geometry Dash Si te ríeste, dos quinientos, llamate Free Fire Dios mío El pueblo es marrón y la gente es marrón Ganás como tres mil viewers El tricotante Pedrito Zorro, zorro, no me la metas Zorro, zorro, no me la metas Zorro, no me la metas Zorro, no me la metas Esa es muy rica Mi chidito dice Si te ríeste, vas a Perú Y te vuelves marrón Pedrito Y Toñito Y Toñito Don Pollo Un vio más, mi gente Salamale, cosa más Zorro Zorro ¿Quién? El grupo de la ¿Quién? Lo del ser, lo del life Que es un feto abortado de transglomerado Ah, es verdad Es una pregunta Escuchan al Femboy Que está de fondo Zorro A ver si escucha Zorro Si se escucha Me va a poner restricción de edad Me va a poner restricción de edad Por estar más malo Más turbín Embarase a Díaz La mentira ¿Qué? ¿Es así el icono? No, mentira no es así Ya bueno, eres papá latino Que embarazas a todos Bueno, tienes razón ¿Cómo es tu icono? Dios mío Ay Dios mío Me cogí a mi prima Me cogí a mi prima Pero este comentario se perderá No, no creo que es así Y si no, bueno Al revés, ya Espero que los bebés de Díaz y Samina Están prontos Si es niña es kibili Que es un niño toile Ah bueno Una chaqueteada de fondo nada mal Es negro así con agua Es negro como mi chilito La otra Ahí dio Allí es ese Y si es así, bueno Si no Cagante El negro como mi chito Bueno Bueno ¿Qué pasó? Se ríe el bichito El azul es más peruano Azul es más peruano Deben hacer bullying colombando a Perú El negro está vivo en la distancia Pero bueno, voy a poner el sitio Bueno, me eliminé el canal Ahora con el icono básico y todo negro como yo Buen Michito Culpa de Michito Yo estoy en Perú de Intermátric Se nota Tierra En Perú de Intermátricas Pero Cristana Bueno, vamos a hacer otra práctica Y ahora si ya Coño en la madre Negro como yo, y ser Mr. Video Cállate, usted rompe ventana Además Yo estoy rompiendo la ventana de mi casa Ya consume Si Fío en la madre y se puede ser negro Este chico Dios Más bien Este día se convirtió en una conversación Que Mira Un chiquito también se llama En el momento Black Y el Felipe dice Yo no quiero ser Skibidi Toilet Papá, no, como que no sé qué más aquí soy yo Ay, mi tu Skibidi Aunque llores, acabaré con todo Ahora sí, que padre Canto un Skibidi Toilet Mi Skibidi Maduro de Skibidi Toilet Igual me gusta Y mi madre pongo 800 de Skibidi Toilet Tintano Pero vale 50 Es que me busco Es triste, mi chita wey Mi chito es marrón chiquito Mi chita mierda No, no, no El prano es que El prano es que es Mi chito Mi chito Osea literalmente ya con la skin Ya con la skin que porta literalmente ya Ya dice que es marrón Aparte que es peruano vas a Tira un hombre ahí Todo peruano ahí Mi chito A ver Vía eres boliviano Sí, soy de Japón Ocichiwa No, eso es eso Se atacó, bro A mi salón ESPERO Vamos al baño Qué mía Qué bueno Qué bueno es que cuando está mi chito, no? Dice machista Si pero esto es practica Muchachos gafos Vamos al baño Pon el ahí Esa es una gran idea Ay el lag, ay Dios mio el lag Esta fuerte Michito es humilde por igualdad El fondo del nivel Salió un cerdo al mundo de repente Díaz deja un teléfono que nos vamos a hacer una chiqueteada Peppa Vamos al baño Peppa Vamos al baño Peppa Que buena idea Peppa Atención Peppa French Peppa Para que te ríes Peppa Da rindo Vamos al baño Puta madre Es fácil de cortar la conguita Me va a matar lado mío Dice Alex Dice 10 segundos Dice solo Dice Mr. K con el sol Me va a matar Dice Alex Dice el video se ríe Saquen clay sin interés Saquen clay porfa A ver, a ver, a ver Saquen clay porfa A ver, a ver A ver A ver como se ve Ok, ok, ok Yo quiero ver esto, porfa El papá va a jugar al baño Dale, ponete un jodas Coño, nada más hermano No aguanto más hermano No aguanto más hermano En el cinturón Feli, porfa Mándese clay al suelo Porfa Sigamos ya porfa Ya sigamos Ya sigamos con esta mamá Diga este chaquetea con zombie No Este chaquetea con black hole El que tengo al lado mío Está muy rando este directo Mío No sé Este es el directo más rando que he hecho hasta el momento Más bien pura risa Y ese es bueno Me alegro que se la estén pasando bien ustedes Tengo un seguidor que tiene una foto de Pepo cuando jugó Pepa Tervito cumpliendo con Pepa Que mierda Yo con la mamá de Michito Como así, Feli Bueno, Mr.Gang o Mr.Blanco Sin miedo al strike Vete Estoy contiendo la puna Mi piel se arrancó Hace de decir de caer Chiqui 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 ¿Dónde sabes con texto? Vox sabes con texto Hermano Alex Bueno, al menos se la está pasando bien Y es solo que me alegra Que se la está pasando bien Y bueno Muchas cosas funables Pero bueno Así es la vida Ok Dicen ¿Y acá le tengo un sustito sola? No, mal Como cuando quieres que te vaya a tocar el chiquito Te vaya a tocar el chiquito Y dame una pregunta ¿Qué crees que estabas haciendo en el 2021? No sé Es bueno que yo tenía otro canal Que subía FNF Señor Feliz Es que hoy di chamba Sigma Ubicro Y lo digas Literal Mi mentira no es Vuelve a poner Vuelve a poner el sonido Pepa Amarbaño Si quieres que me vaya al cielo Dice Alex Espera, espera, espera Espera, espera Pone algo Que sí Que de risa Ya sé que voy a perder Yo sé Ya espera Gente 10 10 juegas FNF No Ahorita no estoy jugando Pero sí Jugaba Y se ríe Saqué clip Dice Matrix Otra vez Clip El directo más normal de Díaz Del león Saqué clip Ay, aquí ese Y ese crasheo Aquí ese crasheo Y ese Está potente Ay, Dios Ahí está potente Es el Ay, Dios mío Sesami con mi skin Pongan comiendo Mortadela Hicieron FNF Versus Fighting the Hall Si Inventaron Ay, puta Que se te está Puta, puta No sé Hablando como Pero no hay De la nada Ok, cambiamos De skin Y volvemos Coma mis Ah, ya sé ¿Quién será Esta personita? ¿Quién será? Es que lo diga primero No sé No sé Le doy No, no voy a dar nada Callate ¿Quién será Esta personita? Uf, la de Sammy Ya, ya está Vale 20 dólares a caer Chupame el pe Voy Ahora no, Díaz Necesito tener una chala Con el peruano Sammy No, no, no Así no, así no Ahora no, Díaz Necesito tener una pequeña chala Con el peruano De Michita Se va a convertir En que se echa Que te fue El peruano Sammy Gaze Sammy Gaze Diterán Se cambió la nave Ahora la nave Furra Ahora la nave Te coloco la cama Ya, ya fue Muy buenísimas ¡Ah! Tres Música Tres 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 Yo voy a ver mi perro Chucha Chucha Buen, buen yo y Sammy cuando estamos solos Chacho rompe culo, rompe culo, rompe culo No puede ser esto posible people, ya me saco la rabia este rompe culo No se Chucha 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 Rompe culo, rompe culo Saca, saca 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 Rompe culo, rompe culo Opa, llésela, mijo. Mises Kiwidi. Como el rap de Huggy Wuggy hecho por Alexander. Ya, pero... Está petando. El mejor directo puede ser, literal, el mejor directo. Ahora no, Dian. Necesito tener una pequeña charla con el peronosami. ¿De qué se trata? Ya sabes de qué se trata. Viola este día y quiero saber por qué. Estaba excitado. No. ¿Por qué te comiste a mi pony? Dime. Sabía que este era el favorito de Huggy Wuggy. Era mío. Tenía mi cena. Dios mío, nos van a poner un strike. Culpa de fanboy. A la bella yo. A la bella yo. Es cumiado ser cumiado. ¿Qué tenía que ver? Es cumiado ser cumiado. Furute, mijo. Puse furute. Futur. 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 Hay cumiadas. Abrunosos en mi casa. Furure. Ahora furure. 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 Futur. Fan. ¿Qué pasa? El huevo mío. El huevo mío. ¿Por qué hablas de semen? La dilección del día. La dilección del día. Sí. El chito de día. Furure. Furure. No, ya, ya, burro. Voy ya. ¡Bua mi pana! El van a meter un strike. Por ver mi casa. La fura no... Yo no le tengo miedo a la fura. Si no, la fura no me tiene miedo a mí. Hoy también le meto un strike. Furure de fanboy. Dejole a... Y habilita los clips del canal. Perdón. Por tierra. Ay, lejó. ¿Qué hago? ¿Qué hago practicando? Sí soy pendejo. Si no... Ah, jugá normal. bueno el misterio dios mío ya basta cuando vas a mi casa mañana el canal no me sabe como se llama el canal no me sabe como se llama que no se espera a mi me conoce como el rompecullos bueno mi gente llego la hora adivinen que haré bueno adivinen que haré el mini mini haré el mini mini no no voy a ser mini mini muchachos voy a ser mini mini no chucha madre dios abandone a sami mira como se pone ahí si 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 para el mini mini atento esta que clean esta que clean gente es achucha al 0 y combina con el sol, con la playa y la arena hay que linda esa mini mini mamá, siempre hemos luz a bikini mamá, siempre hemos luz a bikini ¿Listo para el chiquitiano? Sí, sí, sí Bueno, me chiquito, te van a bañar Bueno, a todos A bañar a lo que me traiga todo Gracias a Dios Espera, espera, espera Ya sé qué haré Joder, no se me filtre nada ¿Dónde está mi cara secundaria? Ya va Coño, la madre, hermano No evanes manga de cosas De spame, dice el vidrio Está rechaz Otra vez Ahora sí ya, fuera de juego Ahora sí haré el mini mini Atentos La playa está tirada, blanca, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a la vida Hijo de puta, quieran saliendo de esto Lárguense, por favor Ojo Y se queda pameando Ay, qué rico Dios mío, no van a apunar Dios mío, me parece mi lichito Está teniendo una contusión cerebral Dios mío Dios mío Dios mío, mira el disco en vivo No, como así Tengo cosas ahí, privadas Uy 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 Che, Dios, te puedo buscar en Rule34 Ya lo busqué, pero no hay, no hay nada Calla En serio, en serio, te lo doy Te lo digas, no hay nada No hay nada No digas, no mires al Discord No hagas caso a Jake Ay, Dios mío No, le sacaron, te sacaron, te sacaron, te digo A ver, qué hicieron, por Dios A ver, qué hicieron El mini 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 mini, yo sabía Posiblemente estos tenos Hedda Wars en 2024 Ojalá Que esa mierda, Julio Uy 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 Ya, ya, muchas pendejadas Ya, cálmate, Sebastián Chacán Uy, muchachos, una pregunta ¿Estaré en los Hogwarts del 2024, DGD? Tengo cáncer de páncreas Esa pregunta ¿Sí o no? Mini mini de StreamVT Pasó 800 Sí Ay, Dios ¿Estarás en el... A menos mi cabeza? ¿Estarás en el Hogwarts? Ojalá, ojalá ganen el... El mejor click del... Del año Obvio que estarás Tengo cáncer de pene, dice mi chico Por favor, publiquen ese click Por favor, quiero ser mi formata Pero sí Me gustaría que lo compartan Porque pa que vieron lo mismo Con el menor de mala escuela Tenemos la misma skin ¿Sí? Qué rico, dice Madrid Qué rico Pero mi chico Me río Me río ¿Verdad que aquí? No Parece que es la chubespe Pero de venez... De geometridad Literalmente Soy la chubespe de venez... De geometridad De Venezuela Un poco Un poco ¿Cómo que canter de pene? ¿Qué pasa con el chat? No 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 que salta el sistema solar, por favor, bueno, vamos a lo que se ya, wey, 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 típico de presidente de Roblesdals, Dios, es Nicolás Maduro, bueno, wey, ha sigo jugando y seguimos hablando ahí, pendejadas, o no se cuando, hasta que termine el stream, que wey, que buen stream está haciendo, no se, me lo estoy pasando muy bien, Dios, el pene, el pene, esperando la de ser pene, a ver, ay hermano, yo hice lag, días de descuida, buscándolo y compro, venga la alegría, o cuando versus papu, en la radio hay un papu, en la radio hay un papu, el papu a papu, el papu papu, el papu papu, el papu papu, el Mujito tiene esa Día X, no sé si ni se siente Esas feedbacks, uff Nooo Esas feedbacks Mano, me va a pegar laga este momento, coño la madre este nivel Día, como no te pasa eso, te gusta acá No, ya Espacio Inglaterra, bro Espacio Agua Cava ¿Quién gana? ¿De 800? ¿De 800? ¿De 800? ¿De 800? De 800, por supuesto ¿Aquí está Noche 800? Ya, ya, no te vas a llamar a Fanboy Noche 600 Saluda a Noche 800 Saluden Hola, paca Qué grandes, qué grandes noches Espacio Inglaterra muy buenos días tarde noche donde se están bien están viendo los días donde estéis vi en el huevo me y mamá y se imagina que venga un 8800 nada, seria increible o un tardes seria increible te quemaste con el sol no mamá, soy un angribir rojo aceptame como soy ay chao si te dices que estoy en where it was, le haras caso vengan al rap de peru esto dice asi el pueblo es marrón y la gente es marrón es HD Genshin es pena el tuyo no el perucio mio tardes 1200 tardes 4000 tardes gamer eso tiene el pueblo es marrón ah michito ya esta acostumbrado a ver pueblos de tierra pueblos de tierra, si lo ve todos los dias asi se despierte es poder de la tripa ese este despierte y lo primero veo un pueblo marrón un agente marrón ay me voy a poner un importe esta a reír osea que voy de peru este acabo de peru hola es muchachos saque captura se hizo cano es noches ocho cien setecientos el puro es marrón y la gente es marrón todo lo que me agate 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 es marrón a ver saque click gente voy a cantar el rap este es el rap de perú y dice así el pueblo es marrón y la gente es marrón todo lo que veo en la calle es marrón no como un niño y es marrón me digo que estilín y es marrón por la calle voy caminando y todo es marrón el cielo es marrón y la el agua es marrón todo es marrón adriven todo es marrón el pueblo es marrón el pueblo es marrón no mames es marrón que rico dice de patrick asmr saquen click porfa lo agradecería mucho michito michito viendo esto es de un de un sanzung galaxy rotado prime es tu teléfono es audio de calidad pura calidad ya le saco click ya voy a verlo ya lo voy a ver r de peru r de peru r de peru no sé todos no sé están sacando muchos click buenos r de peru la gente es marrón todo lo que veo en la calle es marrón no como niña y es marrón me digo que estilín y es marrón por la calle es marrón todo es marrón el agua es marrón todo es marrón adriven todo es marrón el pueblo es marrón el pueblo es marrón no mames es marrón no sé qué calidad hermano pura calidad no sé si ya es un poco tarde bueno con nosotros para dominar el mundo es noche si es noche gente ahora sí soy noche 700 ahora sí soy noche wow pero ya va noche tiene que ser negro verdad eso sí noche debe ser negro soy el noche negativo anti noches anti noches del madrugada 600 soy yo aquí está vos sigas el frame 800 diablo aquí ya son los 2 am y se cae pero apenas son a 1 a ver qué hora es cuánto llevamos llevamos ok vamos a darle 30 minutos más y chaito no vamos para ver olalalala pam pam te veramos fornicando nos vamos a jugar fornite no se va Feli si el saca clipero el clipero pero bueno me devuelve hasta la próxima cuando vuelva a hacer directo días maldito días icono que es el icono que es el icono que y con que a la verga tarde ah no pero este tal vez lo siento este es tarde rompe vidrio rompe vidrio adiós buenas noches chicos no no tal vez se va puta me voy a abrir un canal de clics dale y yo lo promociono estas van a durar menos yo promociono ese canal no se los clics son muy buenos bueno chavales me voy se va a dormir fanboy se va a dormir fanboy se va a dormir fanboy tu novia que la confies decirle a decirle que estoy en directo pobre mi novia se va a preguntar tienes novia yo si prende cam prende cam bueno ya si tengo novia eso ya eso es todo misterio resulto ah hoy noche cambian los colores del culo morado ahí negro mañana hasta la cama espera y no estos días no sé me parece dos pulgas para arriba se me se me la novia no no serio no sé la chica es la novia no no sé yo tampoco se lo digo fanboy no no este es el fanboy es mi novia La gente te necesita Hombre de la jugadora de GD solo habla de su madre y nunca de otra mujer Si, si pasa Solo habla de su madre y ninguna Mentira ¿Cómo se llama tu novia Frank? Hola Frank No, no, ¿cómo se llama tu novia Frank? Bueno, una chica se enamora de Díaz Díaz ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? Te fallé, Fando de Geometry Dash ¿Juegas Geometry Dash? Yo parro de escribiendo Te decepciones como Y activo Kan ¿Por qué tienes 14? Tienes 14, gente ¿Cómo me tira? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dicen, Gabriel? ¿Qué están aquí escribiendo? No sé Yo estoy aquí jugando No sé si te estás pasando de la raya No eres rapero así que vamos a casa ¿Díaz? ¿Cuándo? ¿Cuándo primera funa? ¿Primera funa? ¿Ahorita? Aquí estamos diciendo muchas cosas funables Disfrazando la funa? ¿Estás disfrazando la funa? ¿Estás disfrazando la funa de Díaz? Una funa disfrazada, literalmente Nadie se da cuenta Aquí pueden sacar cualquier clip de cualquier pendejada y listo Abre hilo y bueno, ahí está Una Y yo Y yo Ah bueno, mate Se va Sale corriendo ¡Fue mi pene! Los fans no se pueden embarazar Como que no No No, Díaz, no, 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 no Yo, que estamos haciendo ¿Que a un amigo no le gusta un bisexual? ¿Que le guste a la mujer? Pero no, hombre, eh, las dos cosas. A tu mami le gusta. ¿Cómo así? Mi mami. Mi mami. Déjame ver, no, por tranquilo. Me gusta la mamá de Michito. Nos gusta. Nos gusta. A todos no les sabe que le gusta la mamá de Michito. ¿Sabes a qué me gusta más? A mi mami. Michito dice, pero aquí, güey. Ey, día, día. ¿Qué? Michito dice, pero aquí, güey. Pero aquí, ¿qué pasó? Porque todavía estamos diciendo... Me gusta la mamá de Michito. Y pues dice, a todos no les gusta la mamá. Dios, hermano. ¿Cuánto llamo de aquí? Dice, pero bastante. Pero no digas lo mío. Los secretos métricos. ¿Qué secretos geometría? La fogeometría. No tiene. No tiene. Uy, las chasquetas de día son gos. Son gos. Ay, Dios mío. ¿Qué puede ver? Lleva desde el viernes ahí pelado. Desde el viernes, literalmente. ¿Y ahora ya es domingo? No es que raro, claro. Ahora ya es lunes. ¿Lunes? Claro. Ya es la una, ya es la una. ¿Ya es lunes? Ya es la una, marido. Ya, ¿ya es lunes ya? Sí, no es la una. ¿Cómo que es lunes? Claro. Ah, no, mentira. No, 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 no. ¿Cómo que es lunes? Claro, no, no, no. Tremenda dilexia. Perdón, tengo sueño. ¿Sí se nota? Sí, de lunes. Te puse mi pantalón. Es domingo. Es que sabemos que la mamá de Michito está rica, entonces... A todos nos gusta. A todos nos gusta. Y bueno, así la vida. Así la vida. Pobre Michito. Se la comió. ¿Quién se parece a Michito? A Nolan de Mr. Bill. ¿Qué es Mr. Bill? Me gusta tu mamá. ¿No tienes los calcetines o no? No, mami. Obviamente, obviamente, los calcetines. ¿Puedo matar muchachos? A Nolan de Verbalade. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Cómo que sí, Matrix? ¿Qué te pasa, pues? Yo quiero que no te gane. Hola. Ha llegado el puto amo. Eclipse, pasó 800. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Clipazo. Clipero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salam alecón, sababá. No me fui a mí. No me fui a mí. Ah, con razón. ¡Es Helix! ¿Está volviendo? Sí, volvió. ¿Me encuentro en la vida? Bueno, ya lo voy a buscar en mi galería. Oh no, I want it, oh no. No, pero me vi. Clipazo 800. Me hice una cuenta. And... Eh, estaría bueno que subieron los clips. No sé. Interesante. Interesance. Ok, sí, vamos. Con este nivel de mierda. Que nunca me lo voy a pasar. Nunca me lo voy a pasar. No, ve. Y ver que nunca me lo voy a pasar. No sé. Esto, dígate. Bien, 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 bien. Bien. Esperen, caray. Muchachos, les tengo un regalo. Aquí tienen. Abuelito. Ya, espérate, sueño. Un poco, muchachos, de mis sueños. Les tengo un regalo. Saquen click. Saquen click, gente. Saquen click. Hola. Hola. ¿Qué? 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora es mío, güey. Me rompo un ciento. ¿Ves? Correte, corre. Te voy a entrar. Dios mío. Jajaja. Jajaja. Por ahí me voy, porfa. No lo tengo. Por YouTube. Ay, Dios, güey mío. Que te directo, mano. correle mijo que mundo estamos creando no sé que estamos creando el propio de geometría de geometría soy yo por eso gente hay que hacer algo original y 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 oye ahí hay una deuda salvaje que prefieres los calcetines y las andalias o nomas eh obviamente, obviamente los calcetines y las andalias en realidad eres bastante horrible por favor déjame pasar eres repugnante ¡no! jststs no mamá que haces el victimatic se rie Mamá de Michito, que buena idea Mamá de Michito, vamos al baño Vamos al baño Vamos al baño Y Michito te ríe Ay, 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 ay Muchos memes por hoy, muchas payasadas Dios mío Y Michito, vamos a cagar de risa Mamá, yo no te conocía así Así es la vida, mano Así es la vida Falta hacer la cara Sigma Directo más raro de día Espera, espera Una YouTube, porfa Yo tú, yo tú Espera Ay, 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 ay Y yo pororar Ya va aってる Oye A ver, yo aguanto Tón 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 Renson Tón 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 23 intentos Díaz, ¿vos sos calvo? La pregunta ya es muy... Díaz que sí sos calvo Bueno gente A ver Ahí no Es hora de ir el lento Algo ha cambiado que en mí esta vez Antes de irte debes saber Yo atrapo a la villana Oh sí, me vio atrapando a la villana Yo atrapo a la villana Oh sí, me vio atrapando a la villana Sube, sube, sube Y siente el viento correr Ella no podía esperar Y le escribió a todos allá Por la ventana observó Que el fin de semana pasó Soy un chico genial y lo saben Lo soy en cada estación Por ahí música, Gabri La gente se ríe Es de chico, es de chico Estos de entrada, gente 對, gente El chico genial y lo sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!